Arráncame la vida, triunfilo, que mi razón se fue por ti. Oblígame a vivir, vaya tu amor, pero no, no me obligues a decirte, a mi amor. Arráncame la vida, triunfilo, que mi corazón ya te he quedado. Me exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida, triunfilo, que mi razón se fue por ti. Oblígame a vivir, vaya tu amor, pero no, no me obligues a decir adiós. Arráncame la vida, triunfilo, que mi corazón ya te he quedado. Oblígame a vivir, vaya tu amor, pero no me obligues a decir adiós. Arráncame la vida, triunfilo, que mi razón se fue por ti. Oblígame a vivir, vaya tu amor, pero no me obligues a decir adiós. Arráncame la vida, triunfilo, que mi razón se fue por ti. Arráncame la vida, triunfilo, que mi razón se fue por ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.